Bueno, pero las emociones son... Ya a mí que mi bendición siempre te alcance, la de tu papá, la de tus tíos, de toda la gente que tú sabes, mi hijito, que no siempre te hablamos, que tú sabes, que ya tú eres un hombre, que te quieren de corazón. Bueno, en el avión no, todo el mundo sabe cómo casi la mayoría de los cubanos salen, pero son cosas que no es mejor ni recordarles, nunca he hablado mucho de eso. ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos! 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 Todos los días estamos rezando por esas cosas que, dame, que tengo mucha familia en Cuba todavía, sea abuela, sea tía, sea primos, sea amigos, amigas. Tengo mucha gente en Cuba todavía que los quiero y tengo tremendo deseo de verla, pero bueno. ¿¡Vamos? Además de las palencias de eigentlich sociales… ¡Vamos! Eva nos somos un K액MAN CHRIS właśnie. ¡Vamos! ¡Vamos y con a quienes pasolen en Cuba a wow defender la unión. ¡Vamos! ¡Vamos! No diré, no. ¡Vamos a ver! Chicos, cuando están las cosas ahora entre Ques y Estados Unidos pienso que debe haber más facilidad, ¿no? Pienso que sí que como están... Los ojos bien están tratando la manera de tener vínculos ambos, pienso que sí.